¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Está bien? ¿Se porta bien, Nachi? Sí. ¿Está bien tranquila? Lo vivimos desde acá, desde casa, muy difícil. Cuando, después de la primera visita que tuvimos, la gente cree que nosotros seguimos apoyando todo tu trabajo, pero hay que admitir que se hace muy difícil llegar a, obviamente, a lo básico, al alquiler, a pagar las facturas de todo lo que viene, el super, que es una locura. Entonces, el día a día se convirtió en algo difícil por todo este proceso, por todo lo que hay que pasar en esta etapa. Ahora, somos conscientes, alquilamos, sube la expensa, sube todo, todo. Total de aplicación. Sí. Sí, total. Más importante. Total. Porque más daño nos hace publicación. Se la vamos a hablar, se la vamos a hablar porque hemos hecho todo lo que han hecho los países que nos ven. Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú. El hecho de lo que estamos haciendo es, al tiempo, la derrotaron. O sea, que se ha optiado el tiempo del proceso. Pero ellos le jodieron. O sea, si hicimos lo mismo, por qué no nos va a ir bien. No le hicimos ninguna, pase mágico, ningún atajo. No sé, es lo que hay que hacer para derrotarla. Pero en corto plazo está duro, por eso voy a compartir con usted. Y gracias por recibir. No, por favor. Le agradezco a los argentinos desde acá las medidas que hemos tomado para generar un alivio, ¿no? Para tratar de darle herramientas nuevas para el corto plazo mientras lo de fondo funciona. Medidas para un alivio, o sea, importantísimo. Porque realmente la gente está muy complicada y es un momento. Estamos un alivio todo, así que bueno, yo espero que son un montón de medidas que ayuden a recorrer los próximos meses hasta que las cosas de fondo empiezan a funcionar. Totalmente. Esta es la idea. Es una sumatoria de cosas. Una sumatoria de cosas. Voy a decir algunas nomás. Y después, cuando habrá que ir acá para vivo, que no va a vinete, y después de haber una indicación de instrucción a los ministros de que hagan por prensa y pese y expliquen en profundidad todas las medidas. Claro. Es un conjunto que sabemos que es solo un alivio. El tema en fondo es derrotarla definitivamente. Estoy convencido más que nunca que la batalla la vamos a ganar, que la vamos a derrotar. Y eso nos va a dar fuerza para seguir con las demás batallas, ¿no? Porque cuando tú estás en serio, venía batallas todos los días. Pero la vamos a ganar todas. Trabajando juntos con seriedad, con honestidad, con la verdad sobre la mesa. Con transparencia, con todo lo que... Eso se va a resolver. Todo lo vamos a resolver. Vamos a aplanar la realiza de gas, que se va a aumentar en tres cuotas, pero aparte vamos a hacer la pareja, el día migriano. Conseguimos que las compañías de celulares por cinco meses no aumenten las líneas prepagas. Y suena carta libre a una vez por mes, ¿no? No, lo di de baja, directo, porque no quise pagar más lo que ellos querían. O sea, directamente. Y después conseguimos que si se empieza a salir de alimentos, agregarle una canasta básica de 60 alimentos prioritarios, que hay arroz, filéos, aceite, harina, de todo. ¿Los días? Los van a aumentar, no van a aumentar los precios. ¿Los días a esos lugares donde ponen el precio que quieren? Bueno, vamos a impulsar un decreto para avanzar con lealtad comercial, más impulso a la defensa de la competencia, a la defensa del consumidor, para que huye contra todos los vivos que abusan. Pero bueno, vamos a hacer un nuevo propiedad. Vamos a lanzar un nuevo propiedad a ver si un plan más. Dijimos que había estado bien el tema de los créditos hipotiparios hasta que entramos en esta tormenta y cayendo un poco, pero vamos a abordar. Cuando baja la dictación, el crédito propiedad no va a funcionar. Todo se complica. Pero la idea es, uno soñaba con poder escuchar algo de esto, de algunas medidas que de alguna manera uno sienta que es para uno. Se sabe que es todo a futuro, pero en este presente necesitábamos escuchar algo así. Gracias.